Saludos en especial para él, vamos a llevar próximamente al mayor Vamos instalando ya, la gente sabe que este 15 tiene que votar Bolívar Bento, alcalde 20-20, no tire su voto por otro lado, no hago todo disparado, no hago un disparate para que no se la mente dominguito, cuatro años después Este es Tobidó, en la casa, están apoyándolo, en la crítica también Bienvenido ¿Tú sabes que el DJ que está tocando a los mineros? ¿Tú no lo sabías? No, no lo sabía DJ Barocas Muy duro, muy duro Voy a tejer a hacer esta fiesta para la juventud Una de las propuestas de Luis Alberto, cuando sea alcalde es hacer un estudio de innovación para que los talentos urbanos de Santo Domingo Oeste puedan mezcoyar en la música urbana Y por eso yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Luis Alberto Estoy llamando a Tarima, a los hijos de Luis Alberto Javier Tejera Javier Tejera ven por aquí, Javier Tejera ven por aquí Bueno, se encuentran también con nosotros el licenciado Michael Tejera Un aplauso para Michael Una pregunta a las mujeres ¿Michael está o no está? ¿Que el Michael no está? Ah, que el Michael está Michael es el hijo más grande de Luis Alberto También fue campeón nacional de artismo Es licenciado en economía Con una mención en finanzas y maestría en España ¡Aplausos para Michael! Es lo tuyo Una de las colaboraciones musicales más duras Tienen un tema con Osuna Que mató la liga Amigo mío, lo vive de siempre Y está aquí esta noche apoyando al próximo alcalde Está apoyando al próximo alcalde En vivo es Jerry Stone ¡Es el sueño del sueño! ¡Aplausos! ¡Cuál que chalo banal de tu maldesa y no chulosa! ¡Jerri Stone! ¡La corta toda la paz! ¡Viene el sueño ya! ¡Dime cuando salve! ¡Viene, ve, 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 ve! ¡Viene cuando salve! ¡Viene, ve, 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 ve! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Diez! ¡Siete! ¡Siete! ¡Aquí! ¡Oye que lo que es! El tipo que venía ahora se lo voy a dedicar a quien se lo voy a dedicar cuando se lo dije a la hora que lo deduqué